Universidad Tecnológica de Tabasco Servicios Escolares El área de servicios escolares es responsable de llevar el control de los alumnos, así como de resguardar los expedientes y brindar atención personalizada a los alumnos en los diferentes servicios durante su ingreso, permanencia y egreso. Los servicios que ofrece son Constancia de estudios Préstamo de documentos originales Certificación de documentos Claves de acceso al Sistema Automatizado Integral de Información de las Universidades Tecnológicas, SAYUD Credenciales Reinscripciones Trámites de bajas temporales y definitivas Trámites de títulos y cédulas profesionales Entrega de títulos, cédulas y documentos originales En Servicios Escolares estamos para servirte en tu proceso de gestión escolar ¡Bienvenidos! Universidad Tecnológica de Tabasco